En la mayoría de encuestas de opinión se muestra que es una fantasía muy prevalente de las mujeres, ¿me entiendes? De las bien más prevalentes, ambas. Entonces si encuentra una persona que tiene esas características, y más encima es muy guapo, puede ocurrir de que pasen cosas en el cuerpo. Pero además tiene otra cosa, porque gentileza TVU podemos escuchar hablar de que tiene un amor. Sí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira cómo habla el doctor. Doctorcito. Doctorcito. Por compañeros del año pasado, y también porque la información que adquirí de la Universidad de Concepción de Medicina era una medicina muy diferente a la que estudiamos en España, y me gustaría conocerla. Mira, ¿puedo opinar algo acá? Sí. Pues la voz se fue a la mugre, el famoso ginecólogo. ¿Por qué? Porque a las mujeres... Pero no venga a picarse, no venga a picarse. A las mujeres, no se pica, a las mujeres les gustan los hombres de voz ronca. Ya. De hecho se conoce como el efecto Barry White. Se sabe, señor. El honor del hombre. Lo tenemos muy claro, compañero. Por eso le encanta esa voz. Como Esteban Morais. Él no tiene la voz que tú. No, él tiene la voz como más fina. Entonces, efectivamente, su rasgo no se asemeja mucho a su voz. Entonces, eso le baja un poco los puntos, ¿me entiendes? ¿Por qué le está bajando el perfil? Porque se ha picado, porque se ha picado. Podríamos, podríamos, por favor, yo, podríamos mantener esa imagen ahí, cualquier imagen de él, pero ahí. Ah, ¿te gustó Felipe? Y a toda pantalla, si quiero leer algo que él dijo. Mira, es como Felipe 4.0. El año 2012. Dijo lo siguiente él, en una entrevista. Pero no se viste. Pero la foto con la... A él le gusta mucho conocer gente de otros sitios, porque te enriquece mucho. ¿De los otros sitios? Soy muy familiar y cariñoso con la gente. Mira. Soy muy exigente conmigo mismo. Regalor. Me afecta mucho lo que la gente piensa de mí. Siempre intento gustar, caer bien. No me gusta que me digan que no, en ningún aspecto de mi vida. Oh, no. Ya, pero eso es cacho. Y me quedas de la señora que lee esto y ve aparecer este perico. Acuérdate de... Mira, el polixte de España. Está la fantasía también del sábado masoquismo acá metido. Ah, también. Sí. Pégame. ¿Cuál es la novela más leída por las mujeres? Las sombras de Grey. Las sombras de Grey. Es un tipo muy guapo y un tipo que tiene ciertos artefactos. Entonces se asemeja mucho a eso. Les quiero hacer una pregunta respecto a esta figura, amigo. Antes, pero antes les quiero hacer una pregunta a ella. Oiga. Igual le aguanta que me pregunten. Ya, pero espera. Exacto, mire. Mire, de verdad les pregunto. Yo se lo pregunto con toda inocencia. Yo no sé si va a ser muy chabacano. Pero ir al ginecólogo, en ciertas circunstancias, no califica como previa. No. No, pero pregunte. Preguntando en serio. Ya, pues. No, tu inocencia, déjame decirte que no va a pasar. No. Tu inocencia es tontera. A mí me han contado que algunas mujeres van y que les gusta. Pero, mire, yo te voy a decir algo. Él es míster España, es tremendamente guapo. Y si yo le digo a mi marido, gordito, acompáñame al ginecólogo. Y mi marido entra a la consulta y se topa con este caballero. ¿Tú crees que le va a gustar que yo vaya a ser ginecólogo? No, le va a encargar. Porque Leopoldo es un tipo seguro. Es malo tu ejemplo. Oye, la gente se está manifestando en Twitter. No sé si son picados o de qué. Pero están diciendo que el doctor es gay porque es demasiado rico. Oye, eso también quiero hablar de ese mito. También quiero hablar de ese mito. Eso es un mito, ¿me entiendes? Pero pregunta, Sergio, tú un poco analizando lo que pueden ver ahí. ¿Por qué alguien que sabe la pinta que tiene, que es modelo, ganó Mr. España y todo lo demás, de repente dice, ¿sabes qué? ¿Voy a estudiar ginecología? Si le quitamos el componente vocacional, ¿qué busca el rato? Hay un tema eventualmente de alguna necesidad, de algo más inconsciente. ¿Me entiendes? ¿Qué era posible eso? Sergio. Ahora hay que tener en cuenta, yo he conocido a algunos ginecólogos, no voy a decir sus nombres. Por supuesto, estos son excepciones. Porque el acto médico es cuando tú analizas a una persona, ¿me entiendes? Correcto. Y tú en ese momento no eres ni hombre ni mujer. Porque hay un riesgo de que te pueda, por ejemplo, pasar algo con la paciente. Es un organismo. Pero hay algunos médicos que me han contado, amigos, sabes que le han pasado cosas con algunas pacientes muy lindas, ¿me entiendes? Como a ti, Sergio, ¿tú alguna vez un tipo fornido? Aquí lo vimos el otro día. Sí, súper fornido. Un gran practicante de grima, un tipo con 2% de grasa en su cuerpo. ¿Alguna paciente se te ha insinuado? Ya, sí. Sí. Sí, en ambos casos. ¿En ambos casos? ¿Podrías contarnos? ¿Se te abalanzó? ¿Se te abalanzó? No, pero hay muchos gestos, muchas cosas que ya son bastante insinuantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como por ejemplo. Eso se llama transferencia en psicología. Que la mujer, generalmente, el hombre puede tener alguna emoción con el terapeuta. Porque se siente escuchado, entonces siente que tiene sentimiento de poder. Sergio, yo tengo entendido que una vez una paciente, no, porque si un hombre dijo, ¿sabes? Quiero hablar de algo que me pasó anoche. ¿Qué? Soñé con usted. Y ahí empezó, ¿no? Ahí pasa, sí. ¿Y qué hace ahí, Sergio? Ahí tú tratas primero de mantener cierta distancia. Por eso las terapias que son de demasiado contacto físico, a mí en lo personal me generan cierta... ¿Mantener la distancia con la paciente dependiendo de su físico o...? No, en general, ya te le hablo de usted a las personas. Pero, Sergio, ¿qué pasa si a ti te parece buena moza y ella te insinúa así como que tú le gustas o que algo pasa? En ese momento... ¿Tú podís traspasar esa barrera de decir, ya, ok, todo bien, pero lo hablamos en otra ocasión o no sé qué? No corresponde. Mucho te da pregunta. Te dejo de atender, como dice la cúlera. Y uno tiene sentimiento, no es de fierro. Entonces uno tiene que tratar de ser lo más andrógeno posible en ese caso. Atender pocas veces a los pacientes porque se genera demasiado vínculo. Y por último, si tú sientes que la persona te está llamando demasiado la atención, derivarla. Porque, ¿qué es lo que pasa? Tengo algunos colegas en Estados Unidos que se han metido con pacientes, que han sido por mutuo consentimiento y después se han ido presos. En Estados Unidos, si te metes con una paciente, te vas a ir preso hasta 8. Ahora, ¿cómo no pasó con la deportista? Si esto te pasa a ti, con mucho respeto, si esto te pasa a ti... Es que una... ¿Tú crees...? No, guapo, 2% de grasa, en su mejor momento, estado físico, colaborando sin polera, inteligente, sabe de todo. Imagínate cómo rico le debe pasar. No, terrible. ¿Tú crees que le va a pasar? Le pasa todo el tiempo. ¿En serio? Y de hecho también le debe pasar con las enfermeras. Porque una de las cosas que también pasa en los hospitales es que hay grandes índices de infidelidad. Los turnos. Sí. Los turnos, Sergio. Los médicos y las enfermeras son unas profesiones más infieles. Y además que las enfermeras son una fantasía de muchos hombres. Enfermeras. Ahora, yo tengo un amigo que es ginecólogo, un tipo muy pintoso también. ¿Como rico o no tan rico? Él es de Punta Arenas. Le mando un saludo a la señora que seguramente no está viendo. Y el tipo tiene lo suyo y yo he sabido de que las pacientes lo buscan y todo. Entonces él tiene que estar ahí en una lucha permanente. Debe ser complejo para este hombre. A los sexólogos les pasa y muchos caen. Algunos sexólogos salen después con sus pacientes. Perdón, pregunta, Sergio. ¿Cómo es para un ginecólogo amar con lo que trabaja? O sea... Ay, no, perdón. La pregunta es legítima. Sí. La pregunta es legítima. Claro, porque él después le encuentra un poquito menos novedad porque está más en contacto con genitales femeninos. Y ya un poco como que... ¿Quién le encanta decirlo? Racionaliza el asunto, ¿no? Mira, la persona que conozco no tiene ningún problema con pasarlo bien en lo que fue su profesión en algún momento. El ahora es libre. No, sí. Ahora, yo lo que no entiendo, y perdónenme, es porque es de apellido rico. ¿Es de apellido rico, verdad? No, se puso así. Bueno, porque seguramente el papá era de apellido rico. Ahora, ahora... Ahora, Julia, te quería comentar una fobia que ustedes dos presentaron. ¿En serio? Le tengo miedo a que sea tan rico, que sea tan bonito, ¿me entiendes? Muy bien. Hay un rado que se llama Coginofilia, que nosotros nos acercamos a lo similar a nosotros. Entonces, no te puede gustar alguien ni mucho más bonito que tú, ni mucho más feo que tú. Uno busca algo más o menos similar a uno. Pero si yo me pudiera tomar un café con Manuel Rico cuando quiera, yo le puedo ir a la consulta a conversar, pero de ahí al examen, al Papa Nicolau y esas cosas, como que es como... ¿Y cómo? ¿Pero pololearías con él? No, pues si podría ser su mamá. ¿Cómo voy a pololear con él? Tiene los rasgos masculinos bastante marcados. La mandíbula que hablábamos, la espalda, no parece un niño. ¿Cómo es eso? Porque tiene 24 años y yo ya hace rato pasé esa edad. Yo como me parezco en él. La hoja, pasaste. No, la Julia ya está inventando un evento en coche. Ahora, hay otro detalle que quería mencionar, este estereotipo malvado que se nos pone acá de la inteligencia versus la belleza, porque en el fondo estamos denostando un poco su capacidad intelectual. ¿Por qué este tipo se metió a médicos, si están ricos, si están bonitos? ¿Por qué no siguió su carrera de modelo? Claro, que es lo mismo que pasa muchas veces con grandes modelos o mujeres muy lindas que denostamos inteligencia. Por ejemplo, en el caso de, ¿cómo se llama esta mujer? Paris Hilton. Paris Hilton tiene un cochecito intelectual de genio. ¿En serio? ¿En serio? Sí, ahora va de 140. Es brillante la mujer. Entonces nosotros nos empezamos a cosificar a la gente, sencillamente porque se ve de una forma.